En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. El Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién era el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, el que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado, pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Jesús les respondió, no se lo impidan, el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Sion es la ciudad amada por Dios, Jerusalén. Y en Jerusalén, el Dios de los ejércitos ha puesto toda su atención y todo su amor. La Jerusalén es el pueblo precisamente que el Señor ha escogido como heredad. Y si vemos el dinamismo del pueblo elegido, ha sido un dinamismo centrado en la traición del pueblo hacia Dios, el perdón que Dios le brinda a ese pueblo. Por eso hoy se nos presenta el Señor de los ejércitos, que precisamente está hablando de la ciudad celeste y la añora viviendo en plena armonía. Por eso dice ver los jóvenes por las calles. Es decir, que la armonía se centre precisamente en una íntima y perfecta relación de Dios con los hombres. Esa Sion, ese Jerusalén, representa también a nuestra iglesia. La iglesia, la esposa precisamente de Cristo. En torno a la esposa de Cristo, que es la iglesia, somos nosotros igualmente peregrinos. Y también manejamos como ese dinamismo del pueblo de Israel. Pecamos, Dios nos perdona. Pero ese pecado nos puede distanciar de Dios. Vemos en este texto del Evangelio, como los discípulos están completamente desenfocados de la verdadera misión de Jesús. Jesús, en los otros hipnóticos, les ha anunciado la muerte que Él va a experimentar. Pero los discípulos como que tienen el pensamiento más bien en el tener, en ser el centro, en ser servidos y no servidores. Por eso, en el Evangelio del pasado domingo, precisamente, Jesús decía que teníamos que ser como niños para poder llegar al reino de los cielos. La maleta de los discípulos está llena de pretensiones, que es una inclinación muy humana. Nosotros buscamos siempre el triunfalismo, las pretensiones, el protagonismo. Pero estas actitudes de sobresalir, lo hacemos sin el servicio. O sea, prácticamente, que nos sirvan a nosotros. En el discurso de Jesús, el servicio es precisamente el centro de la vida de Él. Por eso, Jesucristo lo dijo en reiteradas ocasiones, yo he venido a servir, no a que me sirvan. Y en la última escena, el gesto que Él realizó de lavar los pies, evidenciaba que el verdadero sentido del cristiano es el servicio. Por eso, Jesús trae la figura de un niño. Los niños en la cultura judía eran inexistentes, no tenían voz, no tenían voto. Prácticamente, los niños no existían como personas, eran insignificantes. Por lo tanto, Jesús lo coloca en el centro para decir que tenemos que ser como los niños. En primera instancia, porque los niños son humildes, son sencillos, los niños no son pretensiones, no son pretenciosos. Los niños son espontáneos, son tranquilos, son transparentes. Entonces, acoger a un niño es acoger el mismo reinado de Dios, que tiene que centrarse precisamente en el servicio. ¿A quién se le da la medida de olla de oro en el cristianismo? Al que sirva, no al que busque ser el centro, sino al que sirva. Y en esa línea actuó precisamente San Vicente de Pabul. Miren, necesitaríamos una cantidad de tomos para describir las obras que San Vicente de Pabul realizó. Y fue ordenado muy joven sacerdote a los 19 años. Y también en compañía de Luisa, construyeron precisamente todas estas organizaciones y congregaciones que trabajan en pro del más necesitado. Yo los invito para que sirvamos, sirvamos al prójimo, al más vulnerable, al más necesitado. Ya que sirviendo al más necesitado, nosotros imitaremos al Señor. Y al mismo tiempo nos configuramos plenamente con un sentido de vida que busca la trascendencia. El que quiera ser el más importante, que sea el servidor de todos. La Virgen nos acompaña. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nombre dulcísimo, senda de flores. Tú eres refugio de pecadores, los oros angelicos y el alma mía.